¿Qué es el apoyo económico a los deportistas? Otra entrega más de lo que es el apoyo económico a los deportistas que venimos nosotros acompañando ya hace un tiempo. En este caso, bueno, nuevamente con Ícaro, Ícaro Libetti, que ya viene de competir de Santiago de Chile, que ya les va a comentar un poquito cómo fue los resultados y qué tienen por delante. Cristian, con lo que es Powerlift, también una disciplina que por ahí no muchos conocen, pero bueno, se trata un poco de fuerza, ya lo van a ver también. Se van a dar cuenta. También me gustaría que él cuente un poquito de qué se trata esta competencia en Alemania, que bueno, con mucho esfuerzo también hoy todos los deportistas tratan de llegar a sus distintas ligas, competencias, y nosotros desde el gobierno acompañando como lo venimos haciendo siempre. Así que esto es una política de trabajo que se llevó desde el 2011 y se continúa en esta tercera etapa. Así que los dejo a los chicos para que cuenten un poquito de qué se tratan las competencias que tienen por delante. La verdad que muy contento de estar acá de nuevo, gracias por la ayuda que me están dando a lo largo de todo el año. La verdad que motiva mucho y estoy viendo que están ayudando muchos deportistas en Carlos Paz, así que está muy bueno eso, ya que hay bastante y la mayoría son jóvenes. Así que bueno, muy contento con eso y estamos intentando dar lo mejor en lo que va del año. Este fin de tuve una carrera en La Rioja, tuve un golpe y bueno, terminé en el hospital, pero por suerte estoy bien, así que nos quedan cuatro carreras importantes para fin de año, así que nos vamos a poner al palo con eso y poder dar lo mejor. ¿Se hizo teniendo la idea de hacer podio en tu categoría? Me parece que el campeonato con este golpe que tuve el domingo se me va, pero puedo pelear el segundo puesto y bueno, lo que sí voy a intentar dar lo mejor en las próximas dos fechas del campeonato argentino, intentar ganarla y bueno, quedar en lo más alto posicionado en el podio. Yo convito en Pobliste, lo que acá no se conoce tanto en Argentina, sería el levantamiento de pesa, de potencia, que son tres disciplinas, que es el levantamiento en despegue, peso muerto, en banco y en sentadilla. He tenido varios torneos acá en Argentina, en los cuales he salido siempre primero, con mi primer puesto y ahora en Villamaria tuve un argentino que clasificó en el Mundial en Alemania y ya ya pienso traer. ¿Cuándo será el Mundial? El 15 de octubre hasta el 20 de octubre, son tres, cuatro días. ¿Primera vez en el Mundial? Primera vez. ¿El apoyo a la Muni y Cris sirve de mucho para mantener la ilusión de viajar? Sí, sí, sirve mucho. ¿Y con qué expectativas llegás, si es que podés viajar? Llego con buenas expectativas, con mi primer puesto. ¿Mejor algo en lo físico, en lo técnico, en el levantamiento? He tenido mucho.